Internacional Israel. Dos menores detenidos por el ataque a la dormición. La velocidad con que las autoridades israelíes han investigado el asunto, llegando a la detención de dos jóvenes de 15 y 16 años de edad, es una buena cosa. Sin embargo, esta historia es una prueba de que ya los menores alimentan este odio, esta intolerancia hacia los cristianos y no es espontánea, sino que es el resultado de adoctrinamiento y educación en la intolerancia. Así lo afirma Monseñor William Somali, obispo auxiliar de Jerusalén, al comentar acerca del arresto de dos niños de origen judío, de entre 15 y 16 años, sospechoso de los actos vandálicos contra la Iglesia de la Dormición el 17 de enero. Es necesario, añade el prelado, verificar cómo se realiza la educación religiosa en las escuelas, especialmente en aquellas que son ultraortodoxas y que no están bajo el control del gobierno. Dos días después de la profanación de las paredes de la Basílica de la Dormición, con la aparición de insultos escritos, incluyendo frases como cristianos infieles y cristianos al infierno y dibujos amenazantes, la policía arrestó a dos sospechosos. Los dos jóvenes fueron interrogados y en los próximos días tendrán que comparecer ante el tribunal en Jerusalén para validar el cierre de la investigación en espera del juicio. Monseñor Somali habla de una minoría que realiza actos cobarde en la oscuridad de la noche. No son valientes y no les tenemos miedo. Estamos cada vez más decididos a quedarnos aquí, una tierra en la que vivimos desde hace dos mil años. La Tierra Santa es para todo el mundo, concluyó.